Música Les saluda con afecto y respeto Felice Victoria Cepeda Desde Acapulco de Juárez En el estado de Guerrero, México Este lunes 3 de junio de 2019 En otra edición de mi programa No lo diga A través de Youtube, Twitter y Facebook La síntesis de Guerrero Que dirige Miguel Ángel Mata Tuvo a bien subir a las redes Una de tantas notas brillantes Del periodista, escritor e historiador Oriundo de Tecpandegas de Ana Don Arturo Ríos Ruiz ¿Quién nos acostumbró? A sus amenas gotitas de historia Del Facebook Y en fin Leerlo Es un placer Que les quiero compartir Ambro se muda de casa Hernán Cortés También vivió en Palacio Nacional Nos cuenta Arturo Ríos Que muchos empleados en Palacio Nacional Tendrán que abandonar sus oficinas No se sabe donde los acomodará La razón El presidente, su esposa y su hijo menor Vivirán en ese recinto Siguiendo la tradición que se llevaba a cabo en los fines Ahí vivió Hernán Cortés La construcción se inició en 1522 Como segunda residencia privada del conquistador Para más humillación de los mexicas Fue levantada encima del palacio de Moctezuma Sokoyotsen Luego fue adquirido por la corona Y lo destinó como sede de virreyes Y otras instituciones coloniales Hay que recordar Que al consumarse la independencia En 1821 Dos años después El primer presidente Guadalupe Victoria Se instaló en el Palacio Nacional E igual Vicente Guerrero Valentín Gómez Farías Antonio López de Santa Ana Y Benito Juárez Pura energía para AMLO El Oaxaqueño Juárez y su familia Vivieron en el Palacio Nacional hasta 1872 Pero de 1864 a 1867 Llegó Maximiliano Y Benito se fue con su gobierno itinerante Al caer Don Max Juárez volvió a Palacio Y de inmediato Retiró las obras de arte imperial Y los objetos de lujo Para dar un toque más republicano de nuevo Dicen que Fox Ordenó retirar el cuadro de Benito Juárez Que aparece de pie Con la constitución de 1857 Símbolo del PRI Y de paso Se congresó con la iglesia En el mandato de Fox En todo el país Le quitaron el nombre de Benito Juárez A 461 calles Plazas Plazoletas Y algunas escuelas Y les pusieron San Miguel Arcángel Y de otros santos Le falló quitárselo al aeropuerto internacional Cada presidente En la residencia oficial Impone su sello personal Y la decora a su gusto Sin faltar el toque de la esposa Esterzuno de Echeverría Llenó los pinos con motivos mexicanísimos Y al llegar Carmen Romano de López Portillo Mandó quitar todo Y cambió el ornato Tipo Luis XV Ahora llega AMLO Sabremos que decisiones tomará Al nuevo hogar Donde el conquistador Virreyes Y otros homólogos Impusieron su sello Tanto en el visto De la habilitación de la morada En la casa del poder Como su estilo Y son recordables Seguro que Juárez volverá Es su preferido Y no deberá faltar La preferencia de su esposa Detalles que no escapan a la prensa Y sabremos parte De sus personales listos Ojalá que el ruido De tantos vendedores ambulantes No le rompa la paz Hay que hablar Claudia Yo agradezco Que compartan el comentario Con sus contactos Pero si les da miedo Ya lo saben No lo digan Y les recomiendo Disfrutar las gotitas de historia En las redes Del gran amigo Don Arturo Río Cruz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!